Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrachar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo Sin más, sin mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando ti, todos mis sueños Todos mis sueños lloré Y si reí, fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada me dejé sin entregar Por el que viví, siempre viví a mi manera Nada 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 Gracias por ver el video.